Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos un buen pedazo de lacón trocito de panceta y un par de choritos unas alubias que han estado a remojo toda la noche unos grelos tiernecitos, unas patatas y un trozo de calabaza ¿y qué vamos a hacer? lacón con grelos y para eso, primero, las alubias a la cazuela seguida de la carne la calabaza y las patatas y nos dejaremos pendientes los grelos porque los grelos los echaremos dentro de 45 minutos porque tardarán menos tiempo en hacerse y después los tendremos como media horita y no tiene más ciencia que esa